El próximo 31 de agosto de 2022, vencen las medidas económicas que ha implementado el gobierno para ayudar a los hogares salvadoreños tras la crisis global que se ha generado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que el gobierno está analizando prorrogar el subsidio al combustible. Vamos a continuar analizando cómo continúan los precios. El presidente Bukele fue claro desde un inicio en el lanzamiento de las medidas. Las vamos a mantener mientras la situación no mejore. Es mucho más caro que el golpe lo soporte la economía de los salvadoreños o que lo soporte la economía familiar. Al final tenemos un doble costo porque lo soporta la economía familiar y también nos impacta en nuestros indicadores macro. El gobierno designará un total de 240 millones de dólares únicamente en subsidio de combustible. En otro tema, el titular de Hacienda aseguró que ya está preparado el presupuesto general para el año fiscal 2023, el cual debe ser presentado antes que finalice septiembre. Y aclaró que hay algunos rubros que siempre se deben priorizar. Después del 30 de septiembre tenemos un periodo hasta el 31 de diciembre para hacer una discusión del anteproyecto. Normalmente el anteproyecto de presupuesto general de la nación se aprueba en diciembre. Así que esperamos que ya en los próximos días terminar. Hemos enviado también la política presupuestaria. También estamos dando algunas últimas definiciones en materia de techos presupuestarios asignados a las instituciones. Lo que sí es cierto es que nosotros hemos dicho que como prioridad de inversión siempre van a ser salud, seguridad y educación. Así mismo el funcionario dijo que la población poco a poco se está acostumbrando a utilizar el bitcoin y reaccionó a este video que circula en redes sociales, donde se puede observar a trabajadores desmontando este punto de atención de Chivo Wallet. El bitcoin está siendo usado, la Chivo Wallet se está usando, no se están desmatelando ningún tipo de cajeros porque después creo que en las mismas redes estaban corrigiendo que la alcaldía lo que estaba haciendo era moviéndolo a un costado 20 metros hacia adelante o 20 metros hacia atrás, no me fijé muy bien. Porque iban a hacer algo alrededor de la plaza barrio o alrededor del lugar donde estaba el cajero que se decía que se estaba moviendo. Zelaya dijo que solo es cuestión de tiempo para que el uso del bitcoin en el país sea todo un éxito. Javier Ponce, Telenoticias 21.